¿Recuerdan la casa de Kulkan Ki? Ahora sé que es San Francisco de Asís y no un alma en pena, ya sin miedo. Pasando hace rato, cayeron estas piedras. Resulta que es patrimonio de la nación. Me dicen que a diario recoges comro al barrendero. Como iniciativa quizá del barrendero, no del ayuntamiento. Es patrimonio de la nación. ¿Por qué tanto deterioro? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una casa del siglo XVI. Miren, vestigios de la Santa Inquisición. Donde está el INA, donde está el gobierno, el ayuntamiento.